En segundo lugar, quizá uno de los grandes cambios, y por eso que yo lo he planteado acá desde un inicio para ir a la vena, a la yugular, y es que uno de los más importantes cambios que ha sido además duramente criticado es el cambio que se refiere al trámite y a la notificación de los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Yo sé que ustedes estaban esperando porque uno de los temas más polémicos, uno de los temas que podrían justificar una sesión completa y que acá vamos a abreviar por razones obvias, es el tema de los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Este es un tema, por supuesto, debatible, es decir, no siempre ha sido pacíficamente aceptado. Pero para que todos me entiendan, porque yo sé que entre el público que hoy nos acompaña, así como hay abogados, probablemente fiscales, jueces, también hay estudiantes. Y no todos necesariamente conocen la historia de cómo se ha venido decantando el tema de los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Así que voy a tratar de hacer una breve historia muy corta para que podamos comprender la problemática detrás de los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales y también así identificar cuáles son los cambios más importantes que el código trae en este frente y qué recaudos, qué críticas corresponde hacer. Porque ya reitero que aquí no vamos a hacer una clase para repetir lo que el código nos dice. Yo estoy seguro que ustedes tranquilamente se pueden sentar, si no lo han hecho ya, y leer el código por completo. Acá la pregunta más bien, o el reto más bien, es identificar en qué aspectos correspondería criticar o evaluar si acaso lo que el código nos propone es lo mejor, para estar alertas ante cualquier cambio que se pueda presentar sobre esa materia a futuro. Vamos entonces a identificar en qué consiste el proceso constitucionales contra resoluciones judiciales y luego nos concentramos en lo que el actual código establece al respecto. Para empezar, habría que recordar que allá por la década del 90, la figura de los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales era una figura no deseada. Hay que decirlo, no siempre nosotros hemos sido proclives a aceptar que se puedan cuestionar resoluciones judiciales a través, por ejemplo, de un amparo. No siempre ha sido pacíficamente aceptado. De hecho, en la década del 90 particularmente, había una interpretación textual de lo que ustedes pueden encontrar en el artículo 200 de la Constitución. Si vamos al artículo 200, ahí textualmente se dice no proceden, es decir, los procesos constitucionales, contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Si van al artículo 200, el texto no ha cambiado. Hoy por hoy sigue diciendo lo mismo. No proceden, es decir, reitero, los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Durante la década del 90, se interpretaba de manera textual. En otras palabras, estábamos bajo lo que podríamos calificar como un esquema de contralor judicial negativo. Un contralor judicial negativo aplicado al tema de los procesos constitucionales constitucionales contra resoluciones judiciales, quiere decir que no es posible que otro juez, como podría ser el juez constitucional, controle la resolución judicial que ha emanado de otro proceso judicial. Y ese fue el temperamento. Ojo, esa fue la posición que se estuvo manteniendo durante un tiempo en la década del 90. Y eso, por lo tanto, que hoy aceptamos tan pacíficamente, por eso reitero, no siempre ha sido así y quizá no todos recordamos la historia y por eso bien vale la pena poner nuevamente el tema en agenda. Ahora, ¿cómo se fue abriendo paso? Preguntará alguien que quizá no recuerda la historia. ¿Cómo se fue abriendo paso entonces la figura de los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales? Pues simplemente se comenzó a abrir paso básicamente en base a una interpretación de ese mismo artículo 200 y de ese mismo extremo. ¿Pero en qué sentido? Como la textualidad de la Constitución en esta parte dice que no proceden los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular, la interpretación que se propuso fue ¿y qué pasa si el procedimiento es irregular? Es decir, se planteó una interpretación en sentido contrario. En otras palabras, si la textualidad del artículo 200 nos dice que no proceden procesos constitucionales contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular, la pregunta que asomó rápidamente fue ¿y qué pasa si el procedimiento es irregular? Ah, si el procedimiento es irregular, entonces de pronto constitucionalmente cabe la posibilidad del amparo contra resoluciones judiciales, por ejemplo. Pero ahí luego pasa la segunda pregunta, doctores y doctoras. Muy bien, hipotéticamente se decía a ver, si aceptamos que los procesos constitucionales puedan ser canalizados contra resoluciones judiciales bajo el argumento de que la Constitución solamente pone la prohibición bajo el alcance o el supuesto de que el proceso sea regular entonces en sentido contrario, si el proceso es irregular, si es factible la segunda pregunta que se exaltó inmediatamente fue ¿y qué entendemos por proceso irregular? ¿qué se define? ¿qué debemos entender por tal categoría? Y aquí asomó una primera vertiente que es la que vamos a calificar ahora como contralor judicial parcial. Es decir, de un contralor judicial negativo en el que era impensable y se mantenía la textualidad de la interpretación textual de la Constitución de que no cabían amparos contra resoluciones judiciales cuando de pronto se comienzan a generar escenarios en los que los jueces por muy respetables podían cometer algunas situaciones lesivas a los derechos fundamentales surge la pregunta de si vamos a mantenernos bajo el esquema negativo y surge entonces la posibilidad interpretativa de que el artículo 200 se interprete en sentido contrario de forma que si el proceso es irregular se habilita o se abre la puerta al control constitucional pero teníamos que definir qué cosa es un proceso irregular teníamos que establecer los contornos para también evitar que el proceso constitucional se constituya en una tercera instancia. Bueno, en una primera etapa les decía después de pasar de un contralor judicial negativo pasamos a un esquema de contralor judicial parcial ¿y por qué decimos contralor judicial parcial? Porque ante esta necesidad de pronto de activar el control constitucional frente a las resoluciones judiciales se decide abrir esa puerta pero con la condición única y exclusivamente de que un proceso será irregular en la medida en que en el curso de ese proceso judicial cuya resolución voy a cuestionar a través del proceso constitucional se haya vulnerado o bien el debido proceso o bien la tutela jurisdiccional efectiva. En otras palabras, únicamente si en el marco de ese proceso judicial cuya resolución lo estoy cuestionando a través por ejemplo del amparo se ha vulnerado el debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva recién allí yo caeré en la cuenta de que el proceso es irregular y si el proceso es irregular entonces si cabe un proceso constitucional contra esa resolución judicial. Y es así como cobra vigencia en nuestro país la figura del contralor judicial parcial. Pero ahí no termina la historia Hoy por hoy, doctores y doctoras estamos en un escenario pendular porque no nos queda muy claro ya si la posición del tribunal sigue siendo de contralor judicial parcial ¿Y saben por qué? Porque hay un caso que seguramente algunos recordarán y si no es así, tomen nota Revisen la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Apolonia-Kolka El caso Apolonia-Kolka es un caso muy importante para entender la dinámica de los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales porque es un caso en el que el Tribunal Constitucional parece abrir la puerta a un esquema de contralor judicial ya no solo parcial sino amplio para el control constitucional de las resoluciones judiciales. ¿Cómo así? En el caso Apolonia-Kolka el Tribunal Constitucional va a deslizar la posibilidad de que tú puedas entablar procesos constitucionales contra resoluciones judiciales en cuyo caso el proceso se debe regular no solo porque viole el debido proceso la tutela jurisdiccional efectiva sino también porque podría eventualmente vulnerar otros derechos fundamentales. Así es. En el caso Apolonia-Kolka el Tribunal Constitucional abre la puerta a un esquema bastante más amplio a aquel que se había mantenido o aceptado hasta ese momento. Bien. El caso Apolonia-Kolka tiene un sustento interesante que no puedo dejar de mencionarlo si lo que yo pretendo es que entiendan toda la problemática que está detrás de los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales porque reitero no se trata de un programa o un diplomado sobre solamente el nuevo código. Quizá aquí hay algunas personas que nos acompañan que no recuerdan mucho de la parte procesal constitucional y están aquí para reforzar entonces vale la pena hacer este recordatorio de cómo se han decantado los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Bueno, el caso Apolonia-Kolka está allí. El sustento del tribunal era que no se podía admitir que solamente los procesos constitucionales procedieran contra resoluciones judiciales si vulneraban el debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva en el entendido de que establecer que solamente bajo esa eventualidad procedieran los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales era darle una suerte de jerarquía o prevalencia al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva y que si tú entiendes que en el Perú no hay jerarquía entre los derechos fundamentales no solamente la lesión al debido proceso o a la tutela jurisdiccional efectiva es la que debería habilitar a la posibilidad de cuestionar la resolución judicial vía proceso constitucional sino también con la lesión o la vulneración de cualquier otro derecho fundamental. El caso Apolonia-Kolka quedó allí y el caso Apolonia-Kolka de pronto por eso yo les digo que hoy estamos ante un escenario pendular porque de pronto hay escenarios o supuestos que tú te preguntas si el caso Apolonia-Kolka sigue manteniendo ese temperamento hoy por hoy en la jurisprudencia del tribunal o ha cambiado. ¿Por qué? Vamos a hacer corta la historia. El Código Procesal Constitucional doctores y doctoras en la línea de lo que ya les contaba de la jurisprudencia de cómo se había estado decantando cómo se pasó de un esquema de contralor judicial negativo a un esquema de contralor judicial parcial en el que se permitía la procedencia de procesos constitucionales contra resoluciones judiciales sólo o únicamente por lesión al debido proceso la tutela jurisdiccional efectiva lo que hacía que el proceso se tornara en irregular a un esquema de contralor judicial amplio que es el que se puede encontrar en el caso Apolonia-Kolka. Pero luego viene el Código Procesal Constitucional en el año 2004 y el anterior Código Procesal Constitucional en el artículo 4 va a plasmar positivamente la procedencia de procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Es decir, y aquí creo que es importante advertir, la procedencia, doctores y doctoras, de procedencia, la procedencia de procesos constitucionales contra resoluciones judiciales no es una creación legislativa, es un producto jurisprudencial. Son los jueces los que producto de esta interpretación del artículo 200 que he contado y cómo ha ido evolucionando ese temperamento o esa interpretación, es lo que el Código Procesal Constitucional que entró en vigencia el año 2004 y el actual Código permiten sin ningún ánimo de debate porque prácticamente ya no hay mayores detractores frente a la posibilidad de los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Por lo tanto, a la luz de la historia breve y rápida que les he compartido, creo que ya sabemos en contexto cómo se fue gestando hasta el día de hoy los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!